Los más de 40 grados de calor ya afecta hasta los remedios yuyos para el refrescante terere, según don José Mareco, quien tiene su puesto de venta de esta bebida tradicional. Totalmente, fíjate que la mesa está vacío, apenas conseguimos 6, 5 clases de remedio, hasta ahí nos mando a dar, y tenemos que saber usar ese. No, es como la gente te dice, por dos mil, más o menos, te dice, no, 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 pescaba mi cliente, a uno te dice por dos mil, dame un asilo, pero fíjate que nosotros ahora estamos comprando hielo a dos mil, es para que así, ya luego, y antes comprábamos a 500, a mil, pero ahora no, a dos mil cada uno ya luego. Entonces tenemos que comprender uno al otro, no solamente la plata, la plata, pero comprendiendo cómo te sirve, nosotros le servimos a la persona también. Y con relación al agua, ustedes sabemos que cuando vienen las personas, se bajan de su vehículo, ustedes se acercan, les dan el termo completo, entonces también deben de darle agua. Sí, sí, completo, el completo, nosotros, nuestro precio es 5 mil completo, agua, hielo, hierba y chuchitos. Ustedes cuentan aquí con canillas. Tenemos gracias a Dios, Isap, que nos deja abierto una canilla, la morasa también a ellos, que hasta ahora no nos corta, pero estamos... ¿Están contando con suficiente agua entonces? Exactamente, no tenemos problema de agua. Bien, y acá podemos observar que al igual que ustedes, también están dos puestos más, que también hay que destacar que los tres están trabajando a fula a este horario. Y estos tres, mis colegas, son duplas, los tres duplas de antes, de 8 a 9 años, que no nos dejas, siempre estamos juntos, siempre contamos el apoyo uno al otro. Si les falta remedio, ellos vienen a buscar, si a mí les falta remedio, yo me voy a buscarle a ellos. Solo me dejas comprando ya directamente, no hace falta más preguntar cuánto, más que yo le da el precio y te trae. ¿Cuál es el remedio que más le está costando conseguir actualmente? El agrial, la menta, el burrito, el cerón. Y también taropé, taropé, capicativa, tatilla. Esos son muy... Y también lo que podríamos decir que son los remedios más solicitados, pero que actualmente está costando conseguir. Eso es costando conseguir, cuesta conseguir. No es el precio nada por la plata, cuesta lo conseguir. Por ejemplo, el taropé, desaparece la obra. Desaparece, alguno más encuentra, desaparece la obra. Actualmente, ¿qué remedio estás contando aquí en tu puesto, don José? Y ahora mismo lo que estoy teniendo es cerón capií, un poco de burrito, un poco de hinojo, capicatín, batatilla. A pesar de esto, Mareco sigue trabajando de manera incansable en su puesto, ya que en esta temporada alta aumenta la cantidad de venta con el ingreso de turistas.